¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué pasa? Tuve una pesadilla Ay, nena Recuéstate y cuéntamelo todo Sé que suena absurdo Pero soñé que venía Darkita Y me robó mis dibujos y... ¡Ah, Darkita! ¡Rápido, te escopeta! ¡Hay que te ponen las ventanas! ¡Bart! No quiero asustarte Pero tal vez Darkita, kawaii Darkita, esté en la casa ¡Ah, Darkita!